Esto es una muestra más de las múltiples denuncias que hicimos, lo que planteamos en los espacios de negociación. Nosotros venimos planteando a la comunidad educativa en su conjunto que hagamos fuerza y que nos hagamos presente ante esta situación que vive el sistema público de enseñanza en la provincia de Corrientes, que es realmente desastroso. Nosotros hemos recorrido toda la provincia y recorremos toda la provincia y es realmente lamentable el estado en que están muchísimas escuelas en la provincia. ¿Sirven de algo los carteles verdes? No, mire, creemos que la propaganda ya no le llega a nadie. Nosotros hemos denunciado en su momento que los 90 millones eran sumamente insuficientes, representaban menos del 1,5% del presupuesto general de la provincia. Hoy se está pidiendo un empréstito para endeudar e hipotecar el futuro de los correntinos. Cuando salimos justamente y se hizo propaganda oficial en su momento por la política de desendeudamiento a la cual adhirió y entró en nuestra provincia, la política de desendeudamiento que lleva adelante el Gobierno Nacional con respecto a las provincias. Sin embargo, hoy se está queriendo endeudar donde no está nada planificado. Hoy no se dice que vamos a ir a arreglar la Escuela del Centenario, donde realmente funciona todo el día un edificio escolar y los edificios, la mayoría de los edificios escolares fueron dimensionados y están pensados para una determinada cantidad de alumnos y más que nada los que están en la zona céntrica están sobredimensionados en el acceso a los alumnos. Realmente hay muchísimos alumnos, hay superpoblación. Es el estado de situación que está en nuestros edificios escolares. Ramírez, se da además una situación que por ahí puede ser repudiable, el hecho de que los directivos no pueden hablar. Bueno, es natural que esto suceda. Sucede muchas veces en las distintas organizaciones del Estado y en las escuelas sucede, desgraciadamente todavía no hemos podido avanzar porque hay una construcción del poder que se hace en forma vertical, autoritaria y se concibe de la manera que nosotros vemos. Fíjese, recién con respecto al empréstito, cuando hablábamos del empréstito que pide el Gobierno Provincial, en ningún momento se convocó al sector del trabajo para que nosotros vayamos y planteemos, no solamente por cuestiones salariales, la cuestión edilicia que recién estábamos planteando, que es lamentable en toda la provincia. Nosotros estamos haciendo gestiones y hacemos gestiones a nivel nacional, inclusive porque acá hace falta una inversión importante para... Realmente queremos transformar el sistema público de enseñanza, queremos ir a la jornada extendida, jornada completa. Es imposible pensar solamente con carteles verdes que después no se transmite en la realidad que viven las escuelas públicas de nuestra provincia.